Barlin Quijada, gracias por acompañarnos en este día para adorar y exaltar a nuestro Dios, amén. Bendito eres tu Señor. Y bueno, damos la bienvenida a todos nuestros amigos, nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales también. Buenos días en sus hogares. Que la paz del Señor esté ahí con ustedes, reinando, aleluya, y llenándolos de gozo. Amén. Y quiero rápidamente leer esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4. Bendito Dios. Y dice de la siguiente manera, desde el verso 7. Dice, así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y él lo irá a ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Aleluya. y dice el verso 10. Humillense delante del Señor y él los exaltará. Bendito. Aleluya. Así que esta mañana venimos deseosos de acercarnos a Dios. Y pedimos, Aleluya, Espíritu Santo, que tú vengas y nubes este lugar, Aleluya. Glorifícate de gran manera, Señor. Hoy te damos a ti la libertad de hacer lo que tú quieras hacer, Señor. Nosotros, tú no te sometes a nosotros, sino que tu palabra dice que nosotros nos sometemos a ti. Aleluya, y aquí está tu pueblo, Señor, listo para adorarte. Con manos alzadas, Señor, corazones humillados, Señor. Para exaltar tu santo nombre, para darte a ti toda la gloria, toda la honra que tú mereces, Señor. Porque tú eres el creador del universo, el que nos creó a nosotros con tus manos y con un soplo, Aleluya, de aliento de ti mismo. Señor, y aquí te damos gracias y te exaltamos, Señor. Bendice a cada persona que esté aquí presente y a aquellos que nos estén viendo. Que en sus hogares ellos puedan sentir ese poder del Espíritu Santo moviéndose, Señor. Aleluya. Mientras te adoramos y mientras escuchamos tu palabra, prepara nuestros corazones para hacer tierra fértil, Señor. Para recibir a ese semilla que quede ahí plantada, Señor. Que coma raíces, mi Dios eterno. Aleluya. Padre, para que nosotros podamos ser diferentes, Señor. En ese mundo de ti bien, los corazones de luz, llevando tu palabra y tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y tu pueblo grita. Aleluya. Buenos días, ¿cuándo están listos para lograr el nombre del Señor? ¿Cuándo vienen a cosechar esta mañana? Amén. ¡Vamos! 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 ¿Cuándo viene a cosechar esta mañana? Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Estarme me le dio, para darme la luz y la paz Con mi gracia del amor, mi maldad se entregó Con mi confesión, mi abrazo con dolor y pasión Mi vibración creceré, mi plato levantaré Para avanzar, para besar el honor, poder y gloria Poderos de Dios a dolor de lloraz Mi poderos de Dios a dolor de lugar Con mi confesión, mi rey y señor Con su amor, poder y gloria Poderos de Dios a dolor de lugar Un poquito de otra, Jesucristo mi Rey, mi Señor Si no venías, te quieres andar, apostando te quiero adorar ¡Gracias por ver el video! 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 abre la boca y dices, Jesús, aquí estoy, me rindo a ti, Jesús, oh Jesús, no hay nombre igual, aleluya, cuando pueda dar una plaza fuerte, señores, esta mañana, aleluya, aleluya, la cuenta de tres, voy a contar a tres y quiero que todos griten Jesús con todas las fuerzas que tengo de su ser, amén, vamos, uno, dos, y tres, gloria a Dios, bienvenido, bienvenido Espíritu Santo a este lugar y bienvenido a cada uno de ustedes, amén, les voy a pedir que tomen asiento, mientras nos preparamos, aleluya, cuantos disfrutaron de esa alabanza, de esa adoración, Dios Señor, amén, le damos gracias a nuestro hermano Jerry, Andrés y al compadre, mi hermano Yanni, Genaro, amén, hermanos, el pastor Genaro, que nos acompaña esta mañana, por esa alabanza tan bella, el sacrificio de alabanza, Señor, amén, y bueno, yo quiero pedir, si uno de los hermanos os quiere, me pueden ayudar con un sobre, vamos a prepararnos para recolectar la ofrenda, pero primeramente, de nuevo, quiero darle la bienvenida a todos, si necesitan un sobre, por favor, levante su mano, que los hermanos van a pasar a distribuir los sobres, y quiero darle la bienvenida a todos, y quiero preguntar si hay alguien que nos acompañe por primera o segunda vez, aleluya, tenemos alguna visita que nos acompañe por primera vez, amén, todos somos de casa, somos familia, amén, gloria a Dios, somos familia, bueno, me quiero rápidamente, antes de recolectar, ofrenda, darles unos breves anuncios, primeramente quiero recordarles a todos, verdad, que los martes y los jueves a las 7 de la noche a través de Facebook Live así que escribo a través de Facebook el Pastor Rados y mi personas estamos dando un estudio bíblico titulado es una serie titulada Conociendo a Jesús y es un estudio a través del Evangelio de Juan así que ya vamos por el capítulo este martes nos toca el capítulo 15 así que si nos quieran acompañar a través de Facebook vayan a nuestra página Last Chance Ministries Latino nos juntan, nos pueden seguir y ahí estaremos los martes y los jueves a las 7 de la noche amén Gloria a Dios porque ella es una fiel oyente amén Gloria a Dios así que ya les recuerdo eso también quiero anunciarle a los varones aunque estén orando que estén viendo ante el Señor que con el favor de Dios con el favor de Dios en agosto el 20 de agosto creo que son por 4 días eso del 20 al 24 del 20 al 23 disculpen el 20 al 23 de agosto amén ahí está la anuncia será retiro de varones amén en inglés se titula Awake y se puede no ser ya despierta amén así que todos los varones que deseen participar se pueden ver con el pastor Carlos y con el favor de Dios ahora vamos a estar orando que toda esta locura que está pasando en el mundo ya para agosto ustedes van a estar verdad libres para poder ir y disfrutar este este tiro amén bueno Gloria a Dios así que ahora les voy a pedir que si se pueden poner de pie tienen su ofrenda ahí en las manos Gloria vamos a orar por la ofrenda Padre te damos gracias de nuevo en esta mañana gracias Padre porque tú eres el que provees para cada hora de nuestras necesidades Señor y en un acto de agradecimiento Padre Dios Aleluya tomamos ahora las ofrendas Padre y de lo mucho que tú nos has dado desde volvemos este este poco Señor Aleluya no importa la cantidad Padre lo que importa es el anhelo de nuestros corazones de bendecirte a ti Señor de dar vueltas de sembrar de casemillas Señor en esta tierra fértil Padre eterno para que tu obra pueda seguir adelante Padre les decimos a cada uno de los hermanos que va a dar en esta mañana y también oramos por aquellos que con tanto anhelo desean poder dar Padre pero sus circunstancias financieras no lo permiten en este momento te digo Padre que tú abras las ventanas de los cielos Señor y los bendiga cada uno de ellos como dice en tu palabra gracias Señor por este tiempo y lo pedimos en el nombre de Jesús y su pueblo dice Amén un abrazo que me dice y se me lo siga los que amaba tu nombre dice Dice de los niños que hablan tu nombre 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 ¡Gracias! 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 Cristo vino a levantar una iglesia y eso somos todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús ¡Gracias! Bien amados, así que nuevamente bienvenidos a este lugar y a todos los que nos sintonizan por medio de Facebook Live vamos a dar un fuerte saludo a todas las naciones que nos están viendo en este momento hay personas de República Dominicana, de México, de Europa también lo están viendo y bueno vamos a darle la gloria a Dios porque de diferentes lugares estamos transmitiendo desde San Antonio a diferentes lugares la palabra del Señor así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 5 de Efesios capítulo 5 de Efesios y vamos a entrar a la palabra de el Señor y quiero que digan conmigo ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Dígale a alguien! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Gloria al Señor! Bueno, vamos a ver desde el capítulo 10 hasta el 14 y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice y comprueben lo que agrada al Señor no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad sino más bien denúncienlas porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible porque la luz es lo que hace todo visible por eso se dice ¡Despiértate tú que duermes! ¡Levántate entre los muertos! ¡Y te alumbrará Cristo! ¡Oremos al Señor Padre! ¡Te damos gracias por este día, Señor, en el cual tú nos levantaste por tu gracia, tu amor y tu misericordia! Padre, en el nombre de Jesús venimos rendidos, humildes, delante de tu presencia con temor reverente, Señor, ante tu palabra, mi Dios esta, esta, este libro, Señor reconocemos que no es un libro cualquiera sino que las palabras en él tienen autoridad para dirigir nuestros pasos y para producir en nosotros, Señor el querer como el hacer, Señor porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios si en este momento nuestros oídos están atentos a tu palabra Espíritu Santo ven, corrígelos intrúyelos, Señor y producen en nosotros obras fructuosas del Espíritu para que el mundo vea que somos tus hijos y que a la luz tú nos has llamado, Señor Padre, bendigo a mis hermanos que están aquí bendigo a cada servidor en esta casa bendigo, Señor, sus familias, sus finanzas sus, los planes que tú tienes con ellos también sean bendecidos y Padre, bendigo mi familia también mi vida está en tus manos yo soy tu cielo, Señor, úsame para que tu nombre sea glorificado en esta hora, mi Dios en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén pueden tomar sus asientos amados y amadas bendito sea el Señor se oye como un pequeño feedback en el micrófono no sé si bajar un poquito o no sé, ustedes los sonidistas son expertos en eso, Amén así que a veces yo me pongo medio loud medio escandaloso así que me siento ahora un poquito restringido pero no quiero que los micrófonos exploten Amén con la consispa gloria al Señor bien esta porción hemos leído en otras ocasiones esta parte de la carta a los efesios y una de las ideas centrales de Pablo al escribir esta epístola es para motivar a la iglesia a la unidad muchas de las situaciones que enfrentaba la iglesia en el primer siglo fueron situaciones similares a las que nosotros enfrentamos hoy día y algunos dirán pero ¿y cómo? bueno sí o sea hay cosas que que en aquel tiempo ocurrían en la iglesia que hoy vemos que son situaciones que nos relacionamos cada es claro es un tiempo diferente hay diferencias en cuanto a la cultura hay diferencias en cuanto a los estilos en que se dan las cosas pero el espíritu que se mueve detrás de todas estas situaciones son muy similares y Pablo él es movido por el Espíritu Santo para escribirle una carta a la iglesia en Éfeso que también fue leída en otros lugares en aquel entonces Éfeso era una ciudad que se encuentra en lo que hoy es el país de Turquía pero en aquel tiempo era una ciudad griega que se encontraba en una región que en ese tiempo se llamaba Asia Menor y en ese lugar había una gran población de creyentes que habían entregado su corazón a Jesús y podemos ver desde el principio que Pablo está hablando recordándoles a ellos de cómo hemos sido salvos y una de las corrientes que se estaban infiltrando en la iglesia en aquel tiempo eran de personas judías que habían creído en Jesús pero que le estaban diciendo a la gente que para la gente no judía que para ellos ser aceptos del acto del Señor tenían que llevar a cabo ciertos rituales que eran del pueblo judío como por ejemplo la circuncisión el observar ciertos sacrificios ciertos ritos tradiciones que seguía la gente judía entonces Pablo él les recuerda a ellos que nosotros no somos salvos por las obras sino que somos salvos por gracia por medio de la fe en el capítulo 2 versículos 8 y 9 de Efesios lo dice claramente algunos son familiarizados están familiarizados con ese pasaje porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de ustedes porque es un don de Dios no por obra para que nadie se gloríe amén entonces si seguimos leyendo Pablo comienza a hablar sobre lo que es la unidad en el espíritu y que Dios ha establecido hombres y mujeres en el pueblo de Dios para edificarnos unos a otros para que el cuerpo bien concertado y unido entre sí se dé su crecimiento para que podamos crecer en el amor del Señor y eso es el vínculo perfecto dice Pablo en Colosenses el amor es como ese cemento que nos une y que no se puede romper dice que quien nos separará del amor de Cristo tribulación hambre desnudez espada muerte porque como está escrito pasamos por situaciones difíciles en la vida por una aseguranza tenemos de que ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni principados ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor porque en Cristo somos digan conmigo yo soy más que vencedor en Cristo Jesús bendito sea Señor entonces él habla de esta unidad que es necesaria y en el capítulo 5 él comienza a recordar a ellos que no hay nada que mirar hacia atrás dice en el al principio de Efesios capítulo 5 dice que tenemos que imitar a Dios como hijos muy amados de luz y los versos antes está hablando que tenemos que por lo tanto vivir como hijos de luz Dios nos ha dado la salvación nos ha creado con propósito dice en el capítulo 1 nos ha dado las herramientas para nosotros poder vivir una vida que agrada al Señor para que ya no caminemos según la carne si no según el Espíritu ya no tenemos que ir tras las obras pecaminosas del pasado de cuando éramos hijos de desobediencia sino que ahora tenemos las arras del Espíritu Santo para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor así que dice inviten a Dios como hijo de luz ustedes antes andaban en la inmoralidad de la carne y hay gente que todavía allá afuera anda haciendo cosas que no no se deben ni de mencionar de tan pecaminosas que son que eso ni se mencione entre ustedes dice en el versículo 5 porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro o sea alguien que idolatre el dinero o las cosas nadie que sea inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios que nadie los engañe con argumentaciones vanas nosotros tenemos la palabra de Dios para que no seamos llevados por doquier por doctrinas vacías de hombres ya no seamos como niños llevados por todo viento de doctrina dice en el capítulo 4 tenemos la palabra segura dice que nadie los engañe con argumentaciones vanas versículo 6 porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia así que no se hagan cómplices con ellos porque ustedes antes eran oscuridad amén diá conmigo antes ¿verdad? antes en tiempo antes de Cristo éramos oscuridad pero ahora son luz en el Señor amén tenemos que creer tenemos que entender cuál es nuestro lugar nuestra identidad como hijos de luz Jesús le dijo en un día a Nicodemo que si no nacieras de nuevo no puedes entrar al reino de Dios y Él dice pero y cómo puedo yo nacer de mi madre cómo puedo entrar al vientre de mi madre siendo viejo y volver a nacer es algo absurdo una locura pero Jesús dice el que nace de la carne carne es pero el que nace del espíritu espiritu es nosotros ya no caminamos según la carne romano capítulo 8 espero que usted esté notando estos versos para que los lea luego en su casa en romano capítulo 8 y mire léase el capítulo entero mejor porque cuando usted comience los primeros dos o tres versículos se los va a querer echar completito amén algo que uno nunca se debe estar muy lleno es de la palabra para Dios siempre hay lugar para aprender más de lo que Dios ha dicho a nosotros dice el romano capítulo 8 que el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz entonces ya no hay condenación para lo que está en el Señor lo que camina según el espíritu y no según la carne entonces aquí en Efesios Él hace este contraste ya ustedes mire Dios Dios le ha dado pastores Dios le ha dado maestros Dios le ha dado evangelistas les ha dado dones espirituales para que caminemos unidos edificándonos unos a los otros y no nos dejemos llevar por viento de doctrina sino que mantenamos la mirada firme en el Señor Jesucristo para que ya no vivamos como hijos de desobediencia porque ahora somos luz en el Señor y dice en el versículo 8 vivan como hijos de luz el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad y comprueben lo que agrada al Señor compruebenlo comprueben como eso les va a dar paz el enemigo siempre te va a decir no pero mira mira todo lo que te ofrezco mira todo lo bueno que hay en el mundo y dice la palabra comprueba lo que agrada al Señor y vas a ver que es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de la carne hay más deleite en el Señor que en el mundo porque hay caminos que al hombre le parecen derecho su final es muerte y perdición Dios pensa los corazones dice el proverbista en el capítulo 3 no te apoyes en tu propia prudencia fíate en el Señor confía en el Señor de todo tu corazón y dice el salvo también espera a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad y compruebe lo que agrada al Señor no tenga nada que ver con las obras infructuosas de la carne sino más bien denúcienlas y dice el verso 14 porque la luz es lo que hace todo visible tú y yo somos llamados a ser luz del mundo por lo tanto despiértate tú que duermes ya no durmamos más iglesia en aquel tiempo la iglesia se estaba adormeciendo la iglesia comenzó un gran mover espiritual el día de Pentecostés que dicho sea de paso el próximo fin de semana yo quiero que usted venga porque vamos a tener un tremendo reventor una fiesta celestial a toda porque vamos a conmemorar el día de Pentecostés así que traigan sus panteretas traigan sus banderas traigan sus zapatos de lanzar y vamos a celebrar la victoria del Cristo del Espíritu Santo ven así que anótenlo el próximo domingo 31 de mayo vamos a celebrar y traigan a su familia mira que hay espacio bastante si quieres para el distanciamiento social y todo eso pero mire yo creo que si alguien viene aquí con cualquier virus la presencia de Dios atrae esa vida a esa vida ven yo sé que el Espíritu Santo nada es imposible para Dios si venimos con un corazón expectante a lo que Dios va a hacer Dios va a hacer cosas grandes en nosotros y en medio de nosotros amén entonces despiéntate tú que duermes en aquel tiempo como les decía la iglesia estaba siendo infiltrada por ciertas ideas no porque uno decía Cristo no vino en carne él vino él era una especie de fantasma ¿verdad? los famosos gnósticos que no voy a entrar en detalle en esa corriente filosófica pero eso fue algo que vino entre los griegos esta ideología que yo lo hablé en un estudio bíblico hace varias semanas también estaban los judaizantes y todas estas personas que estaban trayendo divisiones y comenzaron la gente a decir no porque yo soy del Padre y otros no porque yo sigo a Semas y otros no porque yo sigo a Apolos y dice Pablo ¿acaso está Cristo dividido? ¿acaso murió en la cruz Pablo Apolos o Pedro o Semas Cristo fue el que murió y él también resucitó para que hoy seamos un solo cuerpo entonces me dice a la iglesia despiértate no te enredes en todas esas cuestiones que no tienen fruto alguno sino levántate y sé la luz porque en el mundo hay mucha oscuridad así como la vi en aquel tiempo hoy día hay oscuridad en el mundo y Dios nos ha llamado a nosotros para ser la luz que este mundo necesita la luz eléctrica ve como que a veces prende y se apaga hay hermanitos que son como las luces de Navidad ustedes ven que son así que prenden y se apagan ¿verdad? y 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 a veces hasta se funde y hay que cambiar el bombillo nosotros tenemos en el balcón bombillo yo creo que yo lo he cambiado ya como 50 veces desde que nos mudamos a ese apartamento yo digo oye pero voy a tener que que no sé orar por ese zócalo ¿verdad? yo le llamo zócalo donde uno entra el bombillo no sé si tendrán otro nombre aquí pero bueno así le llamo yo diga que yo zócalo amén que en otra palabra eh aprendió una nueva amén y y así a veces yo he pensado así hay hermanitos que hay que estar cambiando el bombillo y y que si yo digo pero wow la palabra de Dios fue sembrada en nuestro corazón tú y yo no tenemos que estar dependiendo de de un hombre o de esto y de otro nosotros Dios nos ha puesto en nosotros el fuego de su espíritu y lo que tenemos que hacer es despertar eso en nosotros y cómo lo hacemos y bueno más adelante está la respuesta amén yo no te voy a dar mi respuesta yo te doy la respuesta que está en la Biblia amén dice en el versículo 15 ahí mismo en Efesios 5 dice así que tengan cuidado de su manera de vivir ok eso es lo primero examinen examinémonos a nosotros de cómo estamos viviendo la vida estamos reflejando luz o estamos reflejando oscuridad estamos siendo realmente una luz como el sol y las estrellas o estamos siendo como un bombillo que se compró barato por ahí en la farmacia que se funde de cualquier cosa tengan cuidado como están viviendo no vivan como necios sino como sabios no sé si recuerdan la parábola de las diez vírgenes cinco eran sabias y cinco insensatas las sabias tenían aceite extra para que cuando se le acabaran de las lampras ahí solamente tenían que hacer un rímpido y mantener la lámpara encendida pero las insensatas se echaron a dormir y no llevaron aceite consigo y luego en medio de la noche cuando llegó el esposo sus lámparas se estaban apagando y le dijeron a las sabias dale un poco de tu aceite porque nuestras lámparas se apagan y las sabias que son muy sabias y no demandas se llaman sabias me dijeron pero vayan y compren ustedes vayan a a la tienda no vayan a hacer que nos falte a nosotras también y salieron a comprar y en eso llegó el esposo y se llegaron se quedaron afuera no sea como las que se quedaron afuera mantén tu lámpara encendida mantente tu vida llena de la presencia del señor buscando las cosas del espíritu dice en el versículo 16 aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos no tengamos el tiempo en cosas vanas que realmente no van a edificar nuestra vida espiritual nosotros tenemos una misión y el domingo pasado estaba compartiendo el mensaje titulado enfócate lo que no lo vieron está en youtube también está en facebook lo pueden ver ahí busquenlo el pastor para los que enfócate el hermano Gilbert Gámez que me digo tu vida hermano Gilbert cada domingo está grabando los mensajes los suben a youtube ese mismo día así que usted lo puede ver lo puede compartir y así cada vez que quiera refrescarse la mente usted solamente tiene que ir a youtube y es fácil compartir estos videos por texto y por como sea amén entonces nosotros tenemos una misión yo les decía el domingo pasado que tenemos que dejar a un lado todos estos asuntos de que nos divide a nosotros como iglesia que si no porque que si Adán tenía ombligo que si Adán no tenía ombligo y ya por eso está la iglesia que tenía ombligo Adán pero ni los que no tenían ombligo y de ahí sacan una y suena suena silly suena jocoso pero a veces nosotros caminamos de esa forma aprovechemos al máximo cada momento para hacer lo que verdaderamente edifica lo que verdaderamente va a contribuir a la eternidad con Dios dice por tanto no sean insensatos sino entendidos de cual es la voluntad de Dios como sabemos la voluntad del Señor todo está ahí en este libro que ustedes tienen en sus manos capítulo 12 de Romanos a partir del versículo 1 dice renuevate el entendimiento y así podrás entender cual es la voluntad de Dios santa y perfecta y luego me gusta porque Pablo no lo deja ahí en el aire sino que nos da pautas el que tiene el don de servir sirva a los demás el que tiene el don de hospitalidad sea hospitalario el que tiene el don de enseñar enseñe la palabra lo que Dios te ha dado en tus manos por grande o pequeño que parezca ser eso es lo que Dios te ha dado para que tú lo uses para glorificar al Señor si Dios si Dios te ha dado un don de simplemente llamar a alguien y decirle hola Dios te bendiga hazlo y hazlo con amor porque el amor cumple toda la ley amén entonces entenderán cuál es la voluntad del Señor y dice en el verso 18 no se borrachen con vino que lleva el desenfreno no pierdan el enfoque en otras palabras no no se entreden la mente en cosas que lo va a hacer por ser su manera de caminar porque luego van a caer en el desenfreno más bien sean llenos del Espíritu Santo sean llenos del Espíritu cada día pidamosle a Señor lléname del Espíritu Santo Dios Dios nos ha nos ha dado espíritu de amor poder y de dominio pero que no es espíritu de cobardía ni de alentar en ay que va a pasar mañana ay esto y lo otro no él dice en su palabra que estamos escondidos en sus manos si pues habéis resucitado con Cristo tu vida está en las manos del Señor porque estamos sentados a la diestra del Padre por lo tanto dice en Colosito ponga la mirada en el cielo en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra porque habéis muerto a las cosas de la carne y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios así que dígase a sí mismo diga su nombre diga Carlos despiértate ven camina conforme a la voluntad del Señor y dice en el versículo 19 sigue diciendo recuerden estamos aprendiendo como podemos aprovechar el tiempo como podemos caminar como sabios y no como necios entonces sigue diciendo verso 19 anímense unos a otros con salvos himnos y cánticos espirituales canten y alaben al Señor con el corazón darnos siempre llega conmigo siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que las cosas no están saliendo como quieren gracias Señor que no hay con que pagar los mil hermanos gracias Señor algún propósito tienes con todo esto y aun si cuando vienen los hermanos también hay personas o lo bueno perdón hay gente que reciben bendiciones y se olvidan de dar gracias a Dios dice dando gracias a Dios por todo y si usted luego sigue leyendo y vamos luego a dejarlo para una segunda parte comienza a hablar de las relaciones en el hogar esposos amen a sus esposas las esposas respeten a sus esposos hijos obedezcan a sus padres porque la palabra dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa es decir a tus empleados empleadores respetan haz las cosas como para el Señor y no para los hombres en todo lo que hagamos glorifiquemos el nombre del Señor porque los tiempos son difíciles así que vamos a orar en esta mañana y vamos a dar gracias a Dios porque grandes son sus misericordias grandes su amor y su favor así que ponte de pies y vamos a a reflexionar en cuan bueno ha sido el Señor gracias mi Dios amado por tu palabra gracias Señor porque tú eres fiel y tu favor siempre va con nosotros Señor cuando caminamos conforme a tu voluntad y en este momento Señor que tu Espíritu Santo continúe provocando en nosotros una vida santa consagrada a ti Señor una vida pura que manifieste tu carácter Señor que seamos luz en las piqueras que nuestra luz nunca dejen fallar oh iglesia ahí donde estás levanta tus manos al cielo y digas que estoy Señor haz tu obra en mi Señor sin ti nada soy Señor sin ti nada puedo hacer Señor te necesitamos en este día si tú estás en tu casa viéndonos ahí clama Señor Jesús invítale a tu corazón y dile Jesús no te necesito en mi vida ya no quiero vivir más apartado de ti quizás tú has estado viviendo una vida de desentreno como dice la palabra quizás ha estado viviendo una vida que no le ha estado agradando al Señor tal vez en un momento le habías entregado tu vida a Jesús pero ahora has vuelto atrás que anda como hijo o hija de desorigencia este es el momento para decirle a Jesús Jesús aquí estoy Señor déjame tocar el golpe de tu canto déjame recibir tu sanidad Señor en mi corazón ya no quiero andar más en la oscuridad este es el tiempo de levantarnos de pelear o te adoramos a ti Señor oh digno 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 oh digno Padre oh santo Señor santo tú eres Señor el precioso y magnífico sofregueteo no hay otro como tú Señor te bendecimos y te exaltamos sobre él aleluya al Señor al Señor al Señor en el Espíritu Santo bienvenidos a transformarnos y Señor santo es el Señor y la fuerza santo es el Señor y la fuerza digno de adoración mi corazón mi corazón ofrezco a ti santo es el Señor levanta tus manos y me santo es el Señor o cantame al Señor y digno de adoración mi corazón mi corazón ofrezco a ti santo santo es el santo es santo es santo es santo es santo es el Señor santo es santo es santo es el Señor Santo es el rosa soy Oh, Señor Oh, Jesús, te abrazamos El signo de la voz Tu nombre en el Señor Por tu corazón ofrezco a ti Santo es el Santo es el Santo es el Señor Ahora y en tus propias palabras alaban Señor Oh, Señor, tú eres digno, tú eres el reposo Gracias, Señor, por tu presencia Gracias por lo que estás haciendo en este lugar En esta nación Gracias, Jesús En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo Le decimos tu nombre Toda la iglesia con tus manos levantadas Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado Y te extienda su amor El Señor alce sobre mi su rostro Y te conceda la paz Amén y Amén Gracias a Dios Amén Dios les bendiga a todos Todos los que me están viendo Comparten este mensaje Gritos a las puertas Amén y Amén Quedan todos despedidos en el nombre de Jesús Aleluya Amén 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 Amén